Bueno, pues miren, aquí les comparto que ahorita acabamos de comprar este Yeskid. Hace un año allá en Texas, en Galveston, nos pasó ahí una experiencia que vimos ahí con Leo Vedar. Fuimos a la playa y nos caímos en el mar, pero antes yo había visto unos como la aleta, como de tiburón, pero al final fueron unos delfines. Y pues está chida la experiencia andar en el Yeskid y ya gana yo y Leo también y ya nos lo compramos. O sea, es para tres personas, es chido, eso me gusta el Yeskid y nomás esperando que está en buenas condiciones. Ya me gusta avisar, ya esperando la noche mañana o para la próxima semana ya lo podemos estrenar. Ya lo calamos, ya lo pagamos y pues próxima semana yo creo que ya lo estrenamos. Ahí les comparto con ustedes esta nueva adquisición que tenemos y pues para quitar el estrés y pasarnos un rato de chido ahí en los lagos o cuando vayamos al mar. ¿Verdad? Ahí les comparto esto. Pues quiero un chido de carbonite.